Y no menos lamentable fue el fallecimiento del político mexicano Gerardo Islas a los 39 años de edad. Islas se encontraba en Madrid, España, donde sufrió un infarto fulminante luego de asistir a un evento taurino. Bueno, en redes, los políticos, figuras públicas han lamentado la noticia, incluyendo a su ex esposa, la actriz Cherlene, quien le dedicó un emotivo mensaje afirmando que era una noticia difícil de creer por todos los momentos vividos y los sueños compartidos. Sus restos serán trasladados a México en las próximas horas para que sus seres queridos puedan despedirse de él e incluyo a su esposa, Claudia, y a sus dos hijos, un pequeño de dos y otro de seis meses. Nuestras condolencias.